Comenzamos este programa con la Feria del Libro de La Habana que se acaba de celebrar hace unos días y que ahora, esta Feria del Libro Internacional, va a ir pasando por el resto de provincias de Cuba. Y hay una frase y hay una audiocolumna que nos ha parecido muy interesante. Es el relato breve de Luis García Montero, un gran poeta andaluz, que además de eso es el director del Instituto Cervantes Español. Es decir, es un cargo importante de la cultura, de la oficialidad de la cultura española, que decía esto sobre su visita a la Feria Internacional del Libro de La Habana. En Cuba hay una situación muy difícil debido al bloqueo de Estados Unidos. Falta petróleo, falta papel, pero no se renuncia a los libros. Él hacía este relato a través de una pequeña columna de audio a la cadena SER, este medio del grupo Prisa, y dejaba claro que la situación de Cuba, él, como otros testimonios internacionales, se debe fundamentalmente al bloqueo de Estados Unidos, que es negado por la gran prensa internacional. Y uno lee, una tras otra, todas las noticias, reportajes, sobre la muy difícil situación que está pasando del pueblo cubano. Ahora, a nivel alimentario, por ejemplo, problemas con la distribución del pan, de la leche, etc. Bueno, realmente problemas duros, duros, que afectan a la población. Y no vemos ni una sola mención, ni al bloqueo, ni al embargo, como dicen, ni a las sanciones, nada, absolutamente nada. Es un nivel absolutamente cínico de complicidad con una política criminal de un gobierno por parte de los grandes medios internacionales. Realmente no mencionar la causa fundamental de la situación es colaborar directamente en su legitimación, en su justificación. Eso es lo que están haciendo los grandes medios internacionales en estos momentos sobre Cuba. Haremos un balance, cuando esta situación, ojalá pronto mejore, haremos un balance de cuál ha sido el papel de todos estos medios en el sufrimiento del pueblo cubano. Y tenemos un ejemplo también realmente lamentable por parte del Grupo Bocento. Los medios, todos los grandes diarios españoles del Grupo Bocento, el comercio, el correo, etc., las provincias, de acuerdo a las provincias del Estado español, hay un medio de comunicación, hay un gran diario, que generalmente son los diarios cabecera, los más leídos, los que están, por ejemplo, en los restaurantes, en los bares, de miles de municipios del Estado español, y que se titula La nueva esclavitud cubana se instala en España. Sobre esto vamos a hacer pronto un trabajo, porque el Grupo Bocento y estos medios, como el Correo, etc., le dan voz, ¿a quién le dan voz? A los que quisieron meternos en la cárcel, a Prisoner Defenders. Un juez no les ha dado la razón, pero los medios de comunicación les dan la razón todos los días, les dan espacio para todo su arsenal de ataques contra unos programas que son absolutamente emblemáticos por su humanismo, su solidaridad, como es la cooperación médica cubana, que tratan de ensuciar estas organizaciones ligadas al Departamento de Estado, pero también estos medios de comunicación del Grupo Bocento. Analizaremos esto porque es verdaderamente una verdadera vergüenza. Bueno, pues comenzamos, Lázaro, si te parece, repasando un poco sensaciones sobre lo que es la Feria del Libro. Bueno, ante todo, como siempre, un saludo cariñoso a todas las amigas y amigos del pueblo cubano y que nos ven. Bueno, la Feria del Libro Internacional es una fiesta, es una fiesta de la cultura, es una fiesta de pueblo que acude masivamente a, en este caso, la sede, que como siempre está en el complejo Morro Cabaña, pues ahí hay también ocasión para disfrutar no solo de un ambiente cultural, sino también de importantes obras, libros, fresquecitos, pudiéramos decir. Y esta es una feria que tiene extensión a todas las demás provincias de Cuba. Es decir, que no está localizada en la ciudad de La Habana, en un lugar de la ciudad de La Habana, sino que va a partir de ya esta semana, pues se va trasladando a los municipios y cabeceras de provincia del resto del país. Indudablemente es un evento que muestra la apuesta de la Revolución Cubana por la cultura, por el saber, en una lucha también tremenda, pudiéramos decir hasta desigual, con los grandes medios de manipulación y desinformación masiva que siempre nos referimos a ello porque es que siempre están alineados con las políticas agresivas y criminales de los Estados Unidos contra Cuba. Entonces, la feria del libro se contrapone a toda esta narrativa, a toda esta guerra mediática y efectivamente hay una situación muy difícil, compleja, dura, ¿producto de qué? Producto fundamentalmente, principalmente de una política genocida, criminal por parte de Estados Unidos con ese bloqueo económico, financiero y comercial. Lo quieren negar y es cínico, es hipócrita hablar de las dificultades de Cuba y ahora parece que hay una camada de gente inculta, analfabeta, con mucha maldad en su sentir hacia Cuba, hacia el pueblo, que van a Cuba a hacer un reportaje y después, bueno, que la dictadura, o sea, siguiendo el mismo guión, alineados al mismo guión que tiene fabricado la Casa Blanca, el Departamento de Estado, la CIA, o sea, todos los que van a Cuba a hablar sandeses, a confundir, a no ir a la raíz de los problemas, pues realmente son personas de muy baja calidad, de muy baja moral, la hipocresía, el cinismo, que responde, que van respondiendo con ello a intereses hegemónicos, a alentar a una bestia sedienta de sangre como es los Estados Unidos y no mencionan el bloqueo, es curioso, es curioso que no mencione ni una línea, habla de una política, de una guerra económica a un país pequeño, es increíble, pero ¿qué pasa aquí, José? Sigue la misma, como digo, alineado a las políticas de Estados Unidos con toda esa narrativa mentirosa, agresiva, porque Cuba es un país cuyo pueblo ha decidido construir un modelo de sociedad diferente a lo que Estados Unidos pretende para toda América Latina y el Caribe, o sea, un modelo de sociedad diferente en el cual la dignidad del pueblo, la soberanía, la independencia, la independencia está garantizada con el sistema político, económico, social que nos hemos dado los cubanos, es decir, revolución, sí, más revolución y socialismo, y más socialismo. Bueno, pues están ahora en una verdadera ofensiva los distintos departamentos del gobierno de Estados Unidos, los senadores y senadoras de ultraderecha de Miami, las organizaciones que tributan a la política del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, las organizaciones que reciben dinero de la USAID, de la ANED, de todas las tuberías, digamos, de las subvenciones para generar eso que llaman un cambio de régimen en Cuba, están en plena ofensiva para tratar de aprovechar esta situación, esta coyuntura tan durísima económica de desabastecimiento de alimentos, de carestía de precios. Ahora ya se implementan las medidas de aumento en el precio de los combustibles, una medida que indudablemente es la consecuencia de todo lo demás. Y quieren, por supuesto, después de incidir en los estómagos y en las mesas y en los bolsillos de la gente, de la masa trabajadora, de la gente jubilada en Cuba, pues luego quieren influir, por supuesto, en las mentes, para que finalmente se repitan aquello que consiguieron el 11 de julio del 2021. Hace casi tres años, bueno, pues tratan de aprovechar esta situación. Recordemos, hay un artículo, se llama La injerencia diplomática yanqui de Artur González, heraldo cubano, que nos recuerda algunas cifras de aquel 11 de julio y cómo, y cómo, nos recuerda, el 23 de enero del 2018, unos años antes, se había creado, por parte del gobierno de Donald Trump, fue creado el Grupo Operativo de Internet para Cuba, que reunía y que reúne, porque esto sigue trabajando, a funcionarios del gobierno, del Departamento de Estado, por supuesto, ahí están los servicios de inteligencia de Estados Unidos, y organizaciones subvencionadas por el propio gobierno, es decir, son una especie de puertas giratorias de la política y de los departamentos oficiales de Estados Unidos, como Freedom House, bueno, y otras organizaciones paraestatales, en el fondo, ¿no? Se presentan como ONGs, pero realmente son el propio gobierno de Estados Unidos, la USAID, etc. Bueno, pues, nos recuerda cómo France Press, esta agencia que no es cubana, allí, por el 11 de julio del 2021, recuerdan aquella etiqueta de SOS Cuba, ¿no?, que se generó, era el pico de la pandemia, había un pico de personas que habían fallecido, que no era ni por asomo, siquiera lo que ocurría en Estados Unidos, o en Perú, o en Brasil, donde había cifras de muertes cuatro veces o diez veces mayores, pero en Cuba se aprovechó la situación para generar esta etiqueta en redes sociales SOS Cuba, y el 11 de julio se generaron un millón y medio de tweets con esta etiqueta. Julián Macías Tobar nos recuerda a Artur González, este Julián Macías es un investigador sobre el tema de las redes sociales y la manipulación, sobre todo, por parte de la ultraderecha de las redes sociales. Reveló, entonces, que se publicaron 1.300 tweets con una automatización de cinco retweets por segundo. Había 1.500 cuentas creadas entre los días 10 y 11 de julio, lo que apunta a un sistema automatizado, creación ficticia de cuentas, bots, es decir, robots, y una operación de guerra psicológica, precisamente para tratar de influir en las mentes de mucha gente en Cuba, sobre todo de gente joven, y algunas de estas personas son las que salieron a las protestas. Bueno, pues hoy, Lázaro, quieren repetir esa situación porque siguen empeñados desde el gobierno de Estados Unidos en crear la situación económica para luego aprovecharse de ella. Sí, es una estrategia que, bueno, se ve con claridad. Esta administración de Joe Biden ha mantenido prácticamente intactas las 243 medidas de redecrudecimiento del bloqueo de la administración Trump. Entonces, piensan que con la debilidad económica que tiene en estos momentos el país, pues es el momento adecuado, apropiado, para dar el tiro de gracia, como se suele decir, a la Revolución 4. Están trabajando intensamente en favor no de los derechos humanos, sino aumentar la presión, que haya una crisis ya insostenible, insoportable, para que se produzca ese anhelado y añorado estallido social en el país. Es curioso que los medios de manipulación y desinformación masiva no han prestado la debida atención a las manifestaciones, incluso a los crímenes de la policía, de la Guardia Nacional en países como Perú, por ejemplo, en su momento Bolivia, Ecuador, no, no, ahí es diferente. O sea, el articulado es totalmente diferente, le pasan por encima, no hay cuestionamiento, no se habla de represión, no se habla de dictadura, todos esos calificativos que suelen, parece, tener diseñado o únicamente dedicado a la Revolución Cubana del Pueblo de Cuba. Entonces, este año es un año electoral, es un año en los Estados Unidos donde prácticamente todo el mundo mira para lo que puede ocurrir ahí. Ahí se dice que el expresidente Donald Trump tiene grandes posibilidades, aunque hay un tema judicial que está siendo investigado por varias cosas, pero bueno, que tiene grandes posibilidades de volver a la presidencia de los Estados Unidos, lo cual significa que las derechas y ultraderechas de América Latina y el Caribe, y también de Europa, pues tendrían un aliento mayor para consolidarse en los espacios donde están actuando. Entonces, para Cuba, para Cuba, se complejiza el momento, es más complejo, y ahí es donde el pueblo cubano con su heroísmo, su firmeza patriótica y revolucionaria, pues constituye un muro para evitar que el imperialismo de los Estados Unidos pues logre sus propósitos criminales. Entonces, es un momento complicado, pero como siempre, muchos momentos complicados ha tenido la Revolución Cubana y ha salido adelante con el pueblo. Siempre el pueblo, siempre el pueblo, la unidad del pueblo, y ahí es donde fallan los estrategas de la CIA, el Departamento de Estado, siempre fallan, siempre tropiezan ahí porque no cuentan con el verdadero pueblo cubano. Bueno, Lázaro, pues si te parece vamos a cambiar de escenario y vamos a hablar de Venezuela, porque el ojo de los estrategas del imperio, ahora se dirige, se centra en Venezuela, porque va a haber elecciones este año y, evidentemente, necesitan hacer descarrilar el proceso democrático, el proceso electoral. Venezuela es el país de América Latina, de América, en su conjunto, donde más procesos electorales ha habido en las últimas décadas. Dentro del contexto de la Revolución Bolivariana, en un marco de pluripartidismo, hay que recordar. Se acaba de firmar un acuerdo en el propio Parlamento, en la Asamblea Nacional de Venezuela, un acuerdo que han firmado 155 representantes de los distintos sectores del país, de las organizaciones sindicales, políticas, empresariales, los empresarios privados de Venezuela también apoyan este proceso, 40 partidos de oposición más el bloque bolivariano, que agrupan al 97% de los partidos que están inscritos en el Consejo Nacional Electoral y que representan el 85% de los votos. Es decir, ya hay una hoja de ruta pactada, consensuada, con la oposición, todo el mundo está de acuerdo, pero la candidata de los Estados Unidos no lo acepta. María Corina Machado, recordemos, fue inhabilitada de nuevo, porque en el año 2015 lo había sido también, hace un tiempo por él, Tribunal Supremo de Justicia, por su participación en la demostradísima trama de corrupción y de robo y de saqueo de los recursos del pueblo venezolano, por parte de la Operación Juan Guaidó, ¿se acuerdan? Ese personaje verdaderamente lamentable y criminal, un verdadero delincuente apoyado, desgraciadamente, también por gobiernos de la Unión Europea. Y además, ha sido inhabilitada, ¿por qué? Pues porque ni más ni menos se presentó, fue nombrada por el Gobierno de Panamá, entonces, en plena Operación Juan Guaidó, como representante del Gobierno de Panamá ante la OEA, y allí pidió, pues, todo tipo de sanciones a Venezuela. Es decir, las perrerías políticas de esta persona son infinitas, pero es la candidata del Gobierno de Estados Unidos y es la que defienden también las corporaciones mediáticas europeas que están tratando de hacer un mundo del caso particular de una persona inhabilitada. Bueno, pues, ahora, lógicamente, se están tratando de lanzar a la yugular del Gobierno de Estados Unidos y aparecen esos personajes tan democráticos que les gustan tanto los derechos humanos en Venezuela y en el mundo, como el señor William Brownfield. Este individuo fue embajador de Estados Unidos, en Colombia, Venezuela y Chile durante varios años. es uno de los artífices de los intentos de golpes de Estado diversos en Venezuela, de la desestabilización de Venezuela. Y recordemos que este individuo, hace unos años, dijo en una entrevista que había que acelerar el colapso de Venezuela aun cuando significara meses o años de sufrimientos para toda la población. Eso está grabado. Eso es una entrevista en vídeo. Eso no es una interpretación. Y este individuo dice ahora, dijo en una conferencia en Estados Unidos, en Washington, Nicolás Maduro nunca va a cumplir un acuerdo para su salida voluntaria del poder. Y entonces propuso tres opciones militares porque dice que él no está a favor de la invasión. La invasión no le gusta, no es cool, pero apuesta por las opciones militares y en una entrevista a Carla Angola, esta pseudo periodista de ultraderecha venezolana, por supuesto con residencia en Estados Unidos bien protegida por el imperio, planteaba tres opciones. La presencia de una o dos fragatas de mi país, Estados Unidos, o de cualquier otro, para controlar y decidir qué carguero de petróleo sale o entra. Es decir, un bloqueo naval. Un cibercomando, las fuerzas armadas de Estados Unidos con capacidad de hacer ciberataques y la tercera, la más interesante, decía, me dicen que hay soldados o aviadores sentados en Arizona y otras partes de Estados Unidos que con apretar un botón, esto lo dice, esto es la diplomacia de Estados Unidos, pueden lanzar municiones de precisión que pueden llegar a su blanco, que puede estar a 3.000 o 4.000 kilómetros con una certeza de 3 metros, 10 pies. ¿Qué les parece? Esta es la democracia. Made in USA. Y esto es lo que proponen para Venezuela. Mientras, en Venezuela, el 97% de los partidos políticos de oposición y de gobierno han pactado ya una ruta electoral. Pero los medios de comunicación, ¿a quién le dan bola? A gente como este señor. Efectivamente. Y bueno, y ahí en Tusa, como este individuo, expresa claramente lo que es la política de los Estados Unidos hacia los pueblos de América Latina y el Caribe y extensivamente hacia el mundo. Ahí vemos la naturaleza, el pensamiento criminal que tiene, y hegemónico, que tienen los Estados Unidos. Porque este embajador, no sé si es embajador o fue, pues está expresando con mucha nitidez lo que es Estados Unidos y las pretensiones de Estados Unidos para los pueblos y países de la región, así como a nivel global. Todas las guerras que no hay, de las guerras que están en curso en estos momentos, de las masacres, de los genocidios que están en curso en estos momentos, sin ninguna duda, detrás de todos ellos está Estados Unidos. Sin ninguna duda. Entonces, cuando alguien se despacha así, de esta manera, ahora me recuerda esta señora, la general de cuatro estrellas, jefa del comando, del comando sur de Estados Unidos, hablando, pero con un tal desparpajo de los recursos que tiene Venezuela, insiste Venezuela, país importantísimo en la región, y de los recursos y de los minerales que tiene Venezuela, es como si estuviera diciendo, pero... Nos lo van a quitar. No, y por qué Venezuela tiene eso y nosotros qué. Es como decir, y nosotros qué. Vaya, pero con un descaro impresionante, una general de cuatro estrellas, jefa del comando, que no es movería. Entonces, bueno, ahí estamos viendo a lo que se enfrenta y a lo que viene enfrentándose durante decenas de años los pueblos y gobiernos decentes de América Latina y el Caribe. No los que se someten a las políticas de imperio, no los que se someten y someten a sus pueblos al escarnio, al abuso, a la falta de todo derecho, por parte de Estados Unidos. Decía Fidel, cuando fue la... por primera vez después del triunfo de la acusión a Estados Unidos, que Estados Unidos está acostumbrado a que los presidentes, cuando eligen un presidente o los dictadores que sitúa a Estados Unidos y ha situado en la región, pues van a Estados Unidos a pedir dinero y a doblegarse. Y nosotros no. Dejó bien claro que el pueblo cubano no. Que no va ni a pedir dinero ni a doblegarse, sino a hacer acuerdos y acuerdos de cooperación en un plan de igualdad, con respeto a la soberanía, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, aquí vemos que, una vez más, si explotó la operación Guaidó, pues están intentando que esta señora, la Corina Machado, pues, y violando incluso la legislación de un país libre, independiente y soberano como es Venezuela, pues, suba a la presidencia. O sea, están haciendo todo para que esta señora tenga una visibilidad de tal magnitud que le permita llegar a la presidencia del país y derrotar, como yo hice, la revolución bolivariana, el gobierno bolivariano, Maduro, que se vaya. hay algo que hay que tener en cuenta. Esta política, cuando Estados Unidos habla de derechos humanos, todos los que conocemos un poquito la historia vemos con nitidez que es una política cínica de los Estados Unidos cuando enarbola el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos le ha servido a Estados Unidos para mantener una injerencia prácticamente permanente en los asuntos internos de los gobiernos de países que tienen una línea o marcan una línea diferenciada de desarrollo, de políticas sociales, económica también, independiente, verdaderamente independiente y no sometida a los dictados de la potencia imperialista. Entonces, Estados Unidos suele escoger, hablan de democracia y eso es una hipocresía tanto la democracia como los derechos humanos está carente, es falso, totalmente falso. Claro, tiene a los medios de manipulación y desinformación masiva que repiten esas narrativas y transmiten esas matrices de opinión de que tal país no es democrático, el otro sí, que si viola los derechos humanos, siempre a conveniencia a los grandes intereses de Estados Unidos. Entonces, esto es un ejemplo, es una prueba clara, 40 partidos, 40 partidos y un acuerdo entre esos 40 partidos de oposición con el gobierno bolivariano y el partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela y a pesar de eso estén atentos y se puede ver que de ahora en adelante y todos estos tiempos va a aparecer en los medios la dictadura de Maduro. O sea, a pesar de eso y es el país que hace elecciones con una democracia ejemplar, protagónica, una de pueblo, una democracia ejemplar, la de la República Bolivariana de Venezuela. siguen apareciendo los medios que, bueno, Maduro es un dictador, la dictadura de Venezuela, incluso Estados Unidos en la administración de Obama se atrevió y cuando hace esto realmente hay que preocuparse que designó firmado por el presidente Barack Obama que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esa fue la justificación legal para hacer todo lo que hicieron después. Exactamente. El propio Trump, etc. Cuando habla de eso realmente lo que viene atrás ya lo sabemos porque es el mismo modus operandi de un delincuente, de un criminal durante décadas. Durante décadas. No es extraño, pero bueno, de ahí vienen todas las sanciones, los bloqueos y la guerra económica también a Venezuela. Hay que decir que el interés de Estados Unidos es debilitar ese país y a su vez debilitar la unión, estrecha unión en las relaciones económicas, políticas con Cuba. O sea, debilitar a Cuba y a su vez dinamitar, intentar dinamitar los procesos de integración en la región que tiene en el ALBA uno de los componentes de ese proceso de integración. Bueno, vamos a hablar de las sanciones del bloqueo a Venezuela que realmente es abrumador, ¿no? Abrumante para cualquier economía del mundo y más para una economía como la venezolana que ha dependido de la venta de petróleo internacional durante muchos años y que vio cómo caían los ingresos por exportaciones pues casi al 1%. O sea, el 99% para que luego digan que no hay bloqueo, que el bloqueo son inventos de los gobiernos de izquierda. Son polémicas, dice, de 930 sanciones que impuso Estados Unidos contra Venezuela, solo 100 son contra individuos. Las 870 restantes son contra tu salario, contra tu jubilación, contra tu pensión, contra PDVSA, empresas del Estado, contra los hospitales. Estos son los que pidieron sanciones. Y hay una fotografía aquí de todos estos líderes de la oposición, entre ellos María Corina Machado y recuerda William Castillo en un mensaje también en la cuenta X, dice, la señora Machado ratifica y dice de unas declaraciones que ha hecho ahora mismo, hace unos días, su archiconocida visión respecto a qué lo dijo. Las sanciones son un instrumento legítimo. Las sanciones de Estados Unidos. Ella realmente es un, no es un apéndice, es un miembro del gobierno de Estados Unidos y diría que no de este sino del de Trump porque ella es acérrima de ultraderecha y acérrima a la política de sanciones contra su propio pueblo, contra tus pensiones, tu salario, como dice, como decía aquí el tuit anterior. Bueno, esto es lo que lo que decía María Corina Machado y es curioso porque últimamente parece que se impone afortunadamente entre la oposición venezolana excepto a esta gente, entre esta oposición que ha firmado ese acuerdo para la ruta electoral que realmente el bloqueo al país ha causado un daño increíble a las condiciones de vida y esto esto lo dicen, los declaran líderes incluso de Fede Cámaras, de la patronal privada, de Conindustria. El economista opositor Francisco Rodríguez afirmaba el otro día en varias entrevistas que hoy se producen en Venezuela 800.000 barriles diarios que por cierto ha habido un aumento importante de la producción pero es que antes se producían entre 2,5 y 3 millones de barriles. en los años en que se aplicaron de manera inclemente las llamadas sanciones la caída del PIB fue de más del 70% esto me recuerda incluso más que el primer periodo especial que sufrió Cuba ahora se dice que hay un segundo periodo especial hubo una disminución en Venezuela del 93% de los ingresos petroleros yo he hablado antes del 99% porque hay otras fuentes que así lo dicen la directiva de la asamblea nacional de 2015 la de Guaidó cuando ganó la oposición en aquel año se dirigió entonces a la banca internacional y les pidió que no operaran con Venezuela y sabemos las consecuencias y ahora mismo el gobierno de Estados Unidos cínico hipócrita que aprueba una licencia la licencia general 44 autorizando a PDVSA hacer algunas operaciones de venta de petróleo no se puede implementar ¿por qué? porque existe una directiva absolutamente ladrona ilegal de PDVSA llamada PDVSA ADOC una PDVSA especial dirigida por Juan Guaidó y sus compinches que impide realmente que se pueda llevar a cabo estas transacciones esto es así es como han actuado siempre los las marionetas de Washington en Cuba y también en Venezuela si bueno sabemos sabemos que existen dentro de la población cubana como también en la población de la República Bolivariana de Venezuela incluso más porque bueno tiene partidos de derecha y de filo ultraderechista y bueno están ahí es el sistema político que se han dado la mayoría venezolano hay que respetarlo pero esto sirve para lo dijimos antes para la permanente injerencia de Estados Unidos potencia imperialista Mónica en los asuntos internos de Venezuela como los asuntos internos también de Cuba y de los países que tienen gobiernos progresistas que que trabajan en favor de las mayorías gobiernos progresistas que han permitido en no pocos países de la región caso Bolivia caso la misma República Bolivariana de Venezuela de que los desposeídos de siempre tengan derechos derechos a la salud derechos a la educación derechos a la vivienda bueno eso que es y demostrando que un gobierno realmente progresista democrático que vele por los intereses de las mayorías eso que debiera ser la mayoría de países o en todos los países pues es un mal ejemplo para Estados Unidos y un mal ejemplo que hay que sancionar que hay que extorsionar aplastar derrotar porque es un mal ejemplo acaso eso no es trabajar por los derechos humanos acaso no es una política democrática empoderar a esas amplias y extensas capas de población sin ningún derecho esquilmada explotada donde privilegia las digamos las todavía las oligarquías terratenientes terratenientes etcétera etcétera esa estructura de dominación que durante decenas de años podemos decir cientos de años siglos se mantiene todavía parece mentira vivas y tratando de mantenerse y seguir extendiéndose en los países de América Latina y la región entonces a todo eso todo lo que sirva a los intereses de Estados Unidos aunque sea la más perversa y abyecta de las de la dictadura pues eso son no son dictadores son democráticos son democráticos no hay no hay esa otra palabra eso está reservado únicamente para países que son rebeldes rebeldes que no se doblegan que no bajan la cabeza ante Estados Unidos y en los países concretamente Venezuela no hay personas que muestran la colonización cultural por parte de Estados Unidos muestran como las intensas campañas los medios y todo el andamiaje la publicidad etcétera actúan en favor de esta y hay gente que no se da cuenta en favor de la colonización de las mentes la colonización de las mentes y en esa colonización pues no era no es extraño que surjan elementos como esta Corina Machado como el Guaidó y a lo interno de Cuba pues también tenemos a dos o tres mentes colonizadas que sirven robóticamente a los intereses de Estados Unidos contra el pueblo de donde nacieron entonces esa es la digamos la dinámica de la política o la geopolítica de Estados Unidos con respecto a América Latina y el Caribe vemos algunos artistas que se sumaron ¿se acuerdan aquel concierto en favor de la ayuda humanitaria a Venezuela la de hace unos años cuando se trataba aquel aquel esperpento de cuatro cajas de ayuda humanitaria podrida que trataban de de colar desde la frontera de Colombia a Venezuela para hacer un show gigantesco que fue apoyado por los grandes medios europeos también y por gobiernos europeos un verdadero show antidemocrático golpista para tratar de derribar a un gobierno electo el de Nicolás Maduro apoyado por supuesto en su momento por las ultraderechas y los gobiernos de la derecha rancia de América Latina ¿se acuerdan aquella foto? todos vestidos de blanco apoyando a Juan Guaidó golpista etcétera pues ahí había artistas como Maluma este individuo colombiano y dice Aito Cortés Maluma el pez muere por la boca y por el bolsillo ¿por qué dice esto? porque ahora actúa en Venezuela ahora que las cosas andan un poquitín mejor en Venezuela que hay un poquitín más de poder adquisitivo y que la gente o hay mucha gente que puede comprar las entradas caras de su show y hay mucha gente que le gusta su música que me parece estupendo pues ahora ya se cae a la boca va a Venezuela pero ya no habla de aquello de la vida humanitaria y todas esas cosas después de hacer el ridículo como hizo Miguel Bosé y toda esta camada de gente y otro tuit curioso porque nos dice son polémicas vino a matar venezolanos lo agarraron con armas de guerra en Venezuela y ahora resulta que va a demandar a Maduro el chiste se cuenta solo él habla de Joshua Holt exprisionero estadounidense demanda a Nicolás Maduro por trauma tras casi dos años de prisión en Venezuela este mercenario este criminal fue a Venezuela a matar al presidente electo de Venezuela y estuvo en la cárcel le capturaron le capturaron unos pescadores por cierto de Venezuela que se lo entregaron a la policía y luego ha habido hace unas cuantas semanas un canje fue devuelto el diplomático Alex Sab a Venezuela y Venezuela soltó algunos de estos criminales bueno pues ahora resulta que este señor que estuvo en la cárcel va a demandar a Maduro ¿qué te parece? te parecerá bien me imagino es que es que es una esquizofrenia impresionante todo esto una esquizofrenia de gente que se creen que se creen impune se creen impune y que incluso pero ¿cómo me van a hacer esto? no, no yo voy a demandar de eso porque me están están atropellando mis derechos pero será posible pero ¿qué pasa? que es que todo son piezas en este caso bueno pequeñas piezas pero dañinas dentro del esquema injerencista y también de guerra de Estados Unidos hacia países que han mostrado una firmeza extraordinaria cuyos pueblos han dicho basta y tienen derecho porque eso está incluso en la carta de Naciones Unidas cada pueblo tiene derecho a escoger su camino libre independiente soberano no basta ya hay pueblo que dice basta ya de estar bajo la tutela y la bota de Estados Unidos pero es que hay personas como hemos dicho antes que tienen su mente colonizada su pensamiento es nulo su pensamiento responde precisamente a esos intereses hegemónicos que son la en la historia lo dice no es que lo digamos nosotros son criminales son empobrecedores crean miseria verdadera miseria hambre desigualdad en lo interno de los países pero eso son los que Estados Unidos apoya y entonces dice crean las dificultades como el caso de Cuba como el caso de Venezuela Nicaragua son los tres países que están en el ojo digamos en la mira de la silla el departamento de estado crean las dificultades más grandes que se puedan concebir más dañinas más criminales que se puedan concebir violación flagrante de los derechos humanos de los pueblos hay que recordarlo hablando de derechos humanos pues bueno ¿por qué crean eso? para después venir con la narrativa de que estado fallido de que el comunismo no sirve y todo tiene un componente un fuerte componente político ideológico o sea el comunismo es un fracaso ¿para qué? para mantener los sistemas estos bueno clasistas burgueses y una situación de neocolonia neocolonizar países donde a Estados Unidos le conviene el tema del multipartidismo tiene esa variante el multipartidismo permite una potencia hegemónica con un poder asimétrico descomunal pues una injerencia en los asuntos internos de los países no me conviene incluso a un nivel de quitar y poner el presidente así y cuando no me conviene esto pues te voy a sancionar te voy a apretar por aquí te voy a ese es el juego diabólico maquiavélico que existe en América la tiene el cari y lo podemos extender también a otros pueblos con la complicidad de medios de comunicación como los del grupo vocento ya hablaremos sobre este asunto que estábamos adelantando al comienzo del programa bueno vamos a vamos a ir acabando el programa con cosas que realmente bueno pues a mí me provocan la risa de verdad la risa el cinismo tan grande que pueden tener los gobiernos de la Unión Europea recordemos que hace unos meses leíamos en la prensa europea que la fiscalía sueca suecia el poder independiente judicial los tres poderes independientes nos dicen no seguirá investigando el sabotaje de los gasoductos Nord Stream recuerda ¿no? aquella voladura del gasoducto ruso hacia Europa hacia Alemania que lo hicieron los servicios secretos de Ucrania está más que cantado con el apoyo de los Estados Unidos de la CIA y posiblemente también de los servicios secretos ingleses al considerar que no tiene competencias en el caso las investigaciones continúan en Alemania y Dinamarca bueno pero eso fue hace unas semanas ahora Pedro Baños nos dice Dinamarca nos dice nos da la noticia o comenta la noticia de que Dinamarca los que estaban los que seguían investigando recuerden cierra investigación del sabotaje al Nord Stream las autoridades danesas consideran que no cuentan con base jurídica para abrir un caso penal sobre estos sabotajes en septiembre de 2022 y dice Pedro Baños recuerden este exmilitar español comentarista analista internacional cuando descubres que es un amigo el que ha hecho la trastada y no quieres ponerle en un compromiso y luego nos dicen que van a luchar contra la desinformación y esas cosas jaja bueno es que es un descaro es un descaro y así engañan a los pueblos bueno a una parte de ellos a todos ni mucho menos y y contra eso hay que luchar hay que luchar con la verdad con la la decencia informativa pero esta gente no tiene no tiene escrúpulos y efectivamente lo veo de vez en cuando o sea cuando tengo un chance veo este analista es un coronel que realmente hace diserciona temas de actualidad con una calidad y con una veracidad importante nos vamos a despedir con otro con un en el mismo tono jocoso bueno sabemos que todo esto es dramático porque detrás de esto hay muertes muchas muertes hay una guerra pero no nos queda otra también que reírnos un poco de la hipocresía y el cinismo de esta gente en que engañan al mundo de esta manera y engañan al mundo también bueno el gobierno de Estados Unidos con el tema de China porque China es otro de los grandes enemigos al que hay que castigar económicamente al que hay que destruir por supuesto hay que mentir absolutamente sobre su economía sobre su sobre su sistema político y hay un tuit muy gracioso de Zhu Yin Yuan dice Estados Unidos cubría con su bandera el logo del fabricante chino en las grúas portuorias en un genuino intento de guardar las apariencias pero evidentemente la providencia no estuvo de su lado y es un vídeo que se ha hecho muy viral era una presentación de una presentación de de un complejo portuario y claro como las grúas que habían puesto allí eran de un fabricante chino no se les podía dar visibilidad entonces habían puesto una bandera de Estados Unidos cubriendo cubriendo las letras chinas y el logotipo del fabricante pero claro ese día hizo un viento un viento muy incómodo para los organizadores del evento y mientras estaban sonándolos y el himno resulta que se alzó la bandera de Estados Unidos y detrás aparecieron las letras del fabricante chino esto yo creo que es una buena manera de acabar el programa si les parece bueno es que es que esta gente esta gente de verdad que no tiene no tiene no tienen vergüenza no tienen vergüenza no hay nada que no tiene autoridad moral para nada realmente y esto es otra prueba o sea tratan de de ocultar y ahí está también el miedo o sea detrás de todo esto está el miedo ante el indiscutible y sostenido avance de la República Popular China en lo económico social le está pisando los talones a la potencia imperialista de los Estados Unidos y el fabricante por cierto es una empresa del Estado Chino es una empresa estatal si si no es privada de los privados no no entonces esto es un ejemplo verdad que da risa da risa trataron de tapar lo que no se viene a los chinos y viene un viento y destapa y coño se quedan como se dice en cuero en cuero bueno pues aquí nos nos vamos a despedir con este pequeño toque de ironía y de bueno y de risa sobre muchas veces la el cinismo que tienen los gobiernos occidentales esto lo podemos aplicar a tantísimas cosas hablábamos de de cómo tratan de tapar la la clarísima responsabilidad en un atentado terrorista como fue la voladura de un gaseoducto que ha costado muchísimos millones precisamente para hacer daño no solamente para hacer daño a rusia sino también para condicionar a alemania y que realmente ya no le quede ninguna excusa de tipo económico para alinearse con la oficialidad de la otan en el conflicto ucrania y rusia bueno pues sin más recordar que somos absolutamente conscientes de la situación dura del pueblo cubano solidarios hasta el infinito colaboradores colaboradoras con todas las campañas de ayuda de apoyo enviando material sanitario y recursos al país hay que pasar esta situación tan tremenda que está pasando el pueblo cubano dicen que es un segundo periodo especial pero el responsable fundamental al margen de los errores que pueda haber el responsable fundamental es ese que los medios de comunicación se empeñan en ocultar en silenciar o lo que es lo mismo en darle la razón de la razón a una política que ya hemos dicho y está incluso en las naciones unidas recogida así es una política genocida califica como acto genocidio convención de de bien en 1948 y es una política destinada a dañar al pueblo cubano viola flagrantemente los derechos humanos de un pueblo y lo que está detrás es revertir el orden constitucional del pueblo de Cuba que no hace mucho hace cuatro años José refrendó una constitución más del 86% de la población refrendó una constitución apoyó una constitución y fue parte de la nueva constitución donde dice claramente que el socialismo es inviolable solidaridad para con el pueblo cubano solidaridad también para el pueblo bolivariano y la república bolivariana de Venezuela que está también bajo amenaza y para con todos los pueblos que luchan por su verdadera independencia su dignidad solidaridad para ellos así que hasta el próximo votazo y recordar que no nos van a callar hasta el próximo